Música Música Te quiero, Morena Te quiero, Cómo se quiere la gloria, Cómo se quiere el dinero, Cómo se quiere a una madre. Te quiero. Música Me muero, Vaturra, Me muero, Por tu boquita de rosa, Por tu reír zanabero, Por los ojos de tu cara. Música Me muero, de la fruta que siempre canté, La sal de mi tierra, Por él, Por él. Música 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 Música